Estamos recorriendo todos los polis de la ciudad, todos los polis deportivos, que este es un trabajo en conjunto con el área de deporte. En el mes de enero que arrancó, ya llevamos 1.500 prestaciones. Estamos pasando por todos los polis, controlando a todos los chicos de las colonias. Son controles odontológicos, oftalmológicos, clínica pediátrica, nutricional y calendario de vacunas de enfermería. Los controles son para todos los chicos que presencian la colonia, que tienen actividad en la colonia. Después realizamos también talleres para los niños de 11 años, que es donde concientizamos el calendario de vacunas, que es donde necesitan los refuerzos. Estamos haciendo el control en los polideportivos para pesquisar aquellas patologías que por ahí los chicos no concurrieron a control o los padres no los han llevado. Y bueno, la verdad es que estamos contentos. Hacemos un examen físico completo y se complementa con el examen oftalmológico, el odontológico, controlamos las vacunas, el examen nutricional y bueno, estamos contentos con este programa. Estamos acá con esta promoción y prevención de salud, tanto para la rehabilitación visual, que es muy importante, hacer una detección preventiva de cualquier patología y de la salud visual. Y una gran coordinación y colaboración de todo el personal y de las familias que incluso vienen y están colaborando igual con todo este sistema. Tuve que taparme los ojos y estuvo bien. Hacemos fútbol, jugamos handball y muchas cosas. La señora pasa lista, después jugamos, merendamos y después nos vamos a la pileta. Y está bien para saber si estamos sanos o no. Gracias a los vecinos que son solidarios pagando sus tasas y los fondos bien administrados, todas estas propuestas pueden llevar adelante para tener una mejor calidad de vida, viendo los móviles que tenemos, la cantidad de profesionales que tenemos, las prestaciones que presentamos día a día, y para tener también una ciudad más controlada sanitariamente.